En anteriores vídeos hemos estado hablando sobre muchos temas de cómo poder llegar a conseguir y proteger información pública de una persona. Hemos estado hablando sobre los SIND, lo que conlleva, la definición, tipos de SIND. También hemos comentado cómo podemos llegar a encontrar información sobre una persona. Cómo podemos llegar también a protegernos de un doxeo. Pero qué pasaría si cogemos todos estos conceptos y los juntamos en un vídeo comentándolo con un experto en esta materia. Pues esto chicos es lo que consiste el vídeo de hoy. Vamos a estar hablando con un experto, que en este caso a lo mejor muchos lo conocéis porque es bien conocido en mi canal de Twitch, que es mora04. Vamos a estar hablando con él para que nos explique todos estos términos, para que también nos diga qué significa el SIND para él, cómo doxear a una persona, cómo protegerse. Herramientas, muy importante, herramientas para poder llegar a protegernos y poder llegar también a conseguir información pública de una persona. Y también algo muy importante es que estaremos hablando sobre su trayectoria. Al final, muchos no lo sabréis, pero tiene únicamente 19 años de edad, más o menos, porque al final es una persona anónima. De hecho, no saldrá su cara. Pero bueno, es una persona muy muy joven, con un nivel técnico muy muy bueno. Por lo que también muchos tendréis la curiosidad de saber cuál fue esa esencia que se le despertó a esta persona para poder empezar en el hacking ético y llegar a tener un nivel tan bueno técnicamente. Así que sin más dilación, chicos, voy ahora a ponerme en contacto con Mora, le voy a llamar a Discord y a ver si nos puede informar sobre todos estos temas que he comentado antes. Y vamos a ver qué nos puede aportar para nosotros también mejorar nuestro nivel técnico. Bueno chicos, pues ya estamos aquí con Mora, que va a ser la persona que nos va a aportar, en este caso, el conocimiento del vídeo de hoy. Que es todo el tema de tratar sobre los SIND, el DOC SIND y herramientas que vamos a poder utilizar. Así que nada, Mora, ¿estás por ahí ya? Sí, aquí estoy. Perfecto, perfecto. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por colaborar conmigo y por asistir a este vídeo y también por, pues bueno, básicamente dar tu conocimiento sobre estos temas. Pero antes de empezar con el OSINT a saco y todo este tema que vamos a comentar en este vídeo, me gustaría si puedes presentarte y comentar sobre todo tu trayectoria en el mundillo de la ciberseguridad y cómo empezaste. Ya sabemos que hay mucha gente que empieza de muchas formas diferentes, pero bueno, en tu caso, ¿cómo empezaste en ciberseguridad? Bueno, gracias por invitarme, ante todo. Bueno, yo empecé en el 2019, por ahí, en esas fechas, en un grupo de informática, donde algunas cosas se veían sobre tema de hacking, tema de Kali Linux, distintos tópicos. Un amigo que en ese tiempo era desconocidos, llegó y me sacó de ese grupo y me llegó a invitar al suyo privado, donde conocí a muchas personas. Esto fue más o menos por diciembre de ya del 2020, un poquito así. O sea que realmente empezaste hace relativamente poco, ¿no? Sí, claro. Ahí me introdujeron a lo que es TryHackMe, los ETFs, porque yo no sabía absolutamente nada. Recuerdo que mi primera máquina tardé dos, tres horas y no sabía mucho qué hacer y el tiempo se me fue volando. Empecé en la tarde, terminé casi en la madrugada de estar volviendo a empezar la máquina, a regresarme y luego de ahí ir preguntando a esos compañeros que tanto quiero, ahora que son amigos. Las dudas que tenías, ¿no? Me imagino. Sí, dudas. En caso de esta máquina, era el Anonymous FTP, que ya muchos lo conocen, que en alguna... Algo muy introductorio, pero bueno. Llegó a hacer Mario un CTF sobre eso. Claro, estuve ahí varias horas. Cuando llegué a entrar, fue una satisfacción total cuando llegué a terminar la máquina sin ayuda. Sin write-up y sin absolutamente nada. Locura. Sí, claro. Claro, entonces esa satisfacción que sentiste ahí en ese momento fue a lo mejor la semilla que plantó en este sentido el hacking en ti y por ahí has empezado a darle muchísima caña, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues después de eso, le pedí a mis padres que me compraran un libro, que ahí fue donde realmente ya me empecé a adentrar un poquito más en el mundo del hacking, de la ciberseguridad. ¿Qué libro era? Sí. ¿Se puede saber? Ya no recuerdo el nombre. Era algo así como ciberseguridad para principiantes o algo así. Ok, ok. Donde enseñaban sobre redes, lo básico de cómo funciona el software, de cómo montarte tu propio laboratorio en máquina virtual, de con VirtualBox, cómo configurarla. Algo básico. Sí, los comandos básicos. Claro, y de allí, de empezar ahí al principio, o sea, empezar a lo básico, cómo llegas a tener a día de hoy, ¿no? Porque realmente han pasado tres años y medio, a lo mejor cuatro, en el nivel que tienes a día de hoy, ¿no? ¿Qué ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido el proceso más o menos que has estado realizando para poder llegar a donde estás hoy, para tener este nivel? Bueno, como estábamos en pandemia, pues llegué a tener bastante tiempo libre. Sobre todo, me ayudó Trey Hackme con los pads de inicio, que muchas veces los recomiendo. Maquinitas easy, que te llegan a enseñar y te llegan a guiar. Sobre todo, el advent of cyber te explica bastante bien. Pues yo empecé por ahí, me llegaba a hacer cuatro máquinas diarias, leyendo, foros, buscando cositas en internet, preguntando a amigos, sobre todo. En el mundo de la ciberseguridad, tener a alguien más o menos que te guíe es algo bastante... Es fundamental, es algo fundamental. Totalmente de acuerdo. Y al final, bueno, es que cuatro máquinas al día ya no es una tontería, es algo que progresivamente vas cogiendo mucho nivel. Totalmente de entendido. Claro. A corto tiempo, pues a lo mejor no se hace mucho, pero ahorita yo tengo doscientas y tantas máquinas hechas en Trey Hackme. Claro, son pasos muchísimo. O sea, el poquito se va apuntando el esfuerzo y esto no es de ahorita me pongo a hacer una máquina y ya al día siguiente soy hacker de la típode. No, ya no. Obviamente no es para nada así, pero bueno, al final la constancia y el esfuerzo pues llega hasta donde llega, ¿no? Y eso al final da unos frutos y unos resultados que a día de hoy pues son los que tiene. Pues nada, la verdad que muy guay. Y claro, aprovechando todo el tiempo en pandemia, me imagino que ahí es donde le diste muchísima caña y te pusiste un horario y pudiste, pues bueno, llegar a coger muchísimo nivel. Claro, en las tardes era máquina tras máquina tras máquina y si se podía más de cuatro, adelante. Claro, al final es que si tienes una pasión por este mundillo, también es un adjetivo fundamental a la hora de la gente que le gusta de verdad. Vas a aprender mucho más rápido porque es tanto tu trabajo como tu hobby. Entonces eso pues lo multiplica por mil. Totalmente de acuerdo. Te llegas a enamorar en un punto, sí, te enamoras de todo el tema, tanto del hacking, red team, blue team. En este caso el OSINT que me llegó a gustar bastante. El estar buscando sobre todo. Igual en TryHackMe, una de las primeras máquinas que hice fue OSINT. Mira. Además de red team, era sobre buscar un boleto de un pasajero y te ibas ahí por Twitter buscando pequeños indicios de la persona y hasta llegar a dar con su paradero. Sí, o sea que ya estaba enfocando hasta los SINT y de hecho de las primeras a los SINT. Qué curioso, tío. La verdad que eso en hack de box, por ejemplo, no está normalmente. Eso sí que en TryHackMe hay que ponerle un punto a favor. Sí, como en TryHackMe puedes apoyar con máquinas, o sea, haciendo tus propias máquinas, la comunidad. Aunque sí, eso sí hay que decirlo, se tardan bastante en aceptarlas. Pero claro, el apoyar a la comunidad con máquinas que, por ejemplo, no son tan comunes como las de reversing, hacking en Android o en este caso OSINT, pues sí puede llegar a favorecer mucho a la comunidad. Y sobre todo, pues hacer que más personas se interesen en la plataforma o en la comunidad en general. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, si quieres ya vamos a pasar a las preguntas de OSINT. Ya nos ha quedado claro ahí tu trayectoria, que la verdad que está bastante guay. Yo también comparto varios valores contigo. Y lo dicho, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Qué es el OSINT? ¿Qué es el OSINT para ti? Porque sí que es verdad que nosotros en anteriores vídeos hemos comentado que es el OSINT, lo hemos definido con su definición exacta. Pero al final también cada uno tiene su forma de aplicarla y además tiene una propia metodología. En este caso, para ti, ¿qué es el OSINT? Para mí es un arte en el cual puedes recopilar información, datos, cosas relacionadas a tanto una persona, una empresa, un tema. Y algunos ya más o menos saben la definición como tal. Pero para mí es justamente eso. El tener a tu disposición toda la información del internet e irla filtrando. Claro, toda la información pública. La información. Y ir encontrando la información pública que a lo mejor mucha gente no la puede llegar a ver, ¿no? Claro. Tanto información pública como en este caso en el OSINT, que es un poquito más enfocada a la información. Ahora hablaremos todo el tema del OSINT. Perfecto. Pues hablando del doxing, en este caso hemos hablado de que es el OSINT para ti, pero una pregunta que mucha gente tiene y que normalmente es frecuente es ¿cómo se puede llegar a doxear a una persona? Después estaremos hablando de cómo se puede proteger a una persona del doxeo, pero la primera pregunta así ya un poquito más técnica que te voy a hacer es ¿cómo se puede llegar a doxear a una persona? Las personas pueden llegar a conseguir información de distintas maneras. Por ejemplo, el primer punto es ser ingeniería social, que me gustaría tocar bastante ese punto, que es un poquito cómo las personas pueden llegar a sacarte información tanto manipulándote como hablando contigo, pero no con una forma de hacerte su amigo. O sea, lo que van a intentar buscar es sacarte información tanto privada o llamarte haciéndose pasar por otra persona, un amigo, un familiar. A lo mejor acercándote a ti con una oferta, un formulario, como también pueden llegar a adoxiarte por un phishing. Sacarte información privada, tanto correos, nombre completo, DNI, dirección en la que vives. También otra forma de poder llegar a adoxear a una persona es buscando en línea, o sea, buscar en Google, con dorks, llegar a buscar en sus redes sociales, que es una gran herramienta las redes sociales últimamente. En Instagram, Facebook, puedes llegar a sacar información privada como tu fecha de nacimiento. Algunas veces se puede llegar a filtrar el número, correo, un lugar cerca de donde vive, y puedes llegar a dar con él, que llegan a subir fotos muchas veces a Instagram. Y eso yo lo veo como algo malo, el estar avisando a todas las personas. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿En qué lugar estás comiendo? ¿Tus gustos? También, si es que llegas a subir fotos de donde vas de vacaciones, porque eso también puede llegar a filtrar un poquito tu estatus económico. Claro, todo es información. Todo lo que, las migajitas de pan que llegues a tirar, todo eso se puede llegar a recolectar. En el caso de Facebook, que las personas también llegan a publicar fotos con su familia, fotos personales, fotos íntimas, también videos. En el caso de Instagram, pues eso. Sobre todo, amigos. Tus amigos, que tú seas muy protegido en este tema de... Familiares, ¿no? También, a veces. Ajá, familiares, amigos. Claro, pueden llegar. Eso yo lo hago mucho, de no irme directamente contra ti. Es buscar un poquito los familiares, amigos, e irte terminando buscar información que ellos tengan de ti. Y luego ya irme un poquito más a la persona. También se puede llegar a recolectar mucha información por explotación de vulnerabilidades en servidores, páginas. Llegar a conseguir la base de datos, también te pueden filtrar. Muchas veces que pones tu correo, contraseña. A veces las páginas también registran tu IP. Eso puede llegar a decir en qué ciudad vives. También, si tienes tarjeta de crédito, que a veces ya no lo hacen, pero algunas páginas llegan a guardar en su base de datos la tarjeta de crédito, que puede decir en qué banco estás. Te pueden llegar a sacar mucha información. Más sensible que buscando en línea o ingeniería social por la explotación de vulnerabilidades de alguna página, de algún sitio. Porque nosotros confiamos o se llegan a confiar mucho de que las empresas tienen tus datos guardados y nadie los va a poder sacar. Y la verdad es que no. Tanto por un insider que llega a vender datos o vulnerabilidades. Las empresas llegan a tener bastante IT, como lo es Google, que llegaba a tener bastante estudiadas las personas. También Meta, que saben qué te gusta, dónde vives, nombres, familiares. Y si algún día un hacker llegara a obtener esos datos tan privados, yo creo que el mundo sí estaría bastante asustado. En un problema, ¿no? Estaríamos todos en un problema gordo. En resumen, para llegar a hacer un buen docseo, lo importante es tomar los puntos y ir a una pequeña guía de primero buscar con ingeniería social, si puedes. Ir picando a la persona, ir picando un poquito de información. También búsquedas en línea, que son docs, redes sociales y ya si se puede, explotaciones de vulnerabilidades. Y eso no lo recomiendo. No anden hackeando cosas. No, que es ilegal. Ahí ya entramos en temas ilegales, chicos. Recordar, siempre éticos. Ahí no hay, ya es el mundo oscuro. Exactamente. Y bueno, finalmente creo que era también mirar todo el tema de redes sociales, familiares, darlo, ¿no? Pues toda la información a lo mejor pública que esté asociada a la persona que buscas. Porque aunque él se proteja mucho, también puede ser que hayan familiares, como has dicho, que pueden estar desprotegidos. A partir de ahí, sacar un poquito más de información. Y finalmente creo que era los bridge databases. Todo el tema de que pueden haber ahí filtraciones de contraseñas, de correos o de información de los usuarios que puedes llegar a recopilar, ¿no? Para utilizarla a la hora de docsear a una persona. Sí, claro. Pues nada, perfecto. Ya hemos comentado cómo hacer un docseo, qué sé lo sin. Pero claro, hemos tocado un poco la parte ofensiva en este sentido, de buscar información pública. Pero si en el caso que nosotros somos el target, ¿cómo podríamos evitar ser docseados? ¿O cómo podemos aumentar nuestra seguridad en línea? Pues el primer paso es configurar la privacidad. Revisar, ajustar esas pequeñas cosas que tienen las redes sociales. De pequeñas configuraciones que puedes hacer sobre que no muestre tanto fotos, nombre, correos y tanto, en general, la visibilidad de tu información personal. ¿Tener también la cuenta en privado podría aumentar nuestra seguridad? Sí, yo creo que sí. Porque así la persona que nos quiere terminar docseando no va a tener esa información tan fácil. Tendría que utilizar técnicas de ingeniería social, ¿no? Para poder llegar a seguir. Ser un poco más ofensivo, un poco más agresivo en el tema de conseguir información y ahí es donde nos vamos a poder dar cuenta de que nos quieren docsear. Otro punto es la información que compartimos con los demás, amigos, familiares, que pueden llegar a tener bastante información nuestra y que nosotros no podemos controlar eso, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar lo que una persona ajena a nosotros puede llegar a soltar información de nosotros, tanto nombres, de dónde vivimos, qué comemos o a dónde vamos. Y normalmente, pues eso, el estar controlando un poco esa información que tienen los demás de nosotros y sobre todo el enseñar nosotros que tenemos la información, el conocimiento, llegar a informar a nuestros familiares, amigos, conocidos. Sí, concienciar, ¿no? Un poquito de lo que tienen que poder llegar a hacer para asegurarse también ahí. Cómo cuidarse tanto ellos como a nosotros, porque esto es un tema serio bastante de la información que llegamos a dejar en el internet. En las escuelas enseñarnos un poco, ahora que está mucho de redes sociales, cómo manejar correctamente las redes sociales y no dejar tanta información suelta que nos pueda llegar a afectar en un futuro. ¿Dirías que las redes sociales son normalmente el vector de entrada, a lo mejor fundamental a la hora de una persona que quiere doxear a alguien? ¿Lo primero que va a hacer va a ser buscar redes sociales? ¿Es lo más fácil? Bueno, en mi caso yo sí lo veo así, porque esa es un poco mi metodología. Cada persona va a tener su propia metodología, cómo va a actuar. Pero sí, en mi caso yo suelo utilizar bastante redes sociales, información que otras personas llegan a tener de la víctima. Y pues eso, es un punto bastante delicado el que las personas nos llegan a tener bastante información o conocimiento sobre cómo cuidarse en ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a día de hoy puede ser de los mayores vectores de entrada. Y que es verdad que a veces pues da la casualidad de que además de las redes sociales pues podemos tener una bridge database, ¿no? Nuestra cuenta liqueada. Eso también es algo que creo que comentes, ¿no? Todo el tema de intentar utilizar una buena política de contraseñas, ¿no? Y un doble factor para evitar ser doxeado. Claro, a ver. En ese caso tampoco tenemos mucha influencia en lo que la empresa puede llegar a hacer en su seguridad. Pero eso sí, las contraseñas. Utilizar contraseñas, bueno, yo en mi caso utilizo contraseñas de 24 caracteres y cacho. También algo que muchas personas no hacen es el correo, el nombre del correo. Claro. Que es que todos ponen, por ejemplo, no sé, Pepito, un, dos, tres, en todas sus cuentas. El nombre y apellido, ¿no? No lo sé. Nombre y apellido, el nombre de un mascota, un familiar, que eso casi no es común, pero también pueden llegar a tener la fecha de nacimiento en el correo. Claro. O algún número importante para la persona en cuestión. El correo, normalmente yo podría aconsejarles que usen distintos correos. Así tengan, 28 cuantas de correo electrónico. Ya que son gratis, ¿no? Que no tienen nada que ver. Exactamente. Con un nickname, normalmente. Con quipas o cosas así, puedes tenerlas bastante... Organizaditas, sí. Pues organizadas. Es que las contraseñas, fundamentales, chicos. Voy a apuntaroslo también. Hemos comentado en el canal. Y sobre todo poner nombres random. Así puedes poner... Así. Apretar el teclado y todos los botones. Sí. Y también intentar no poner tus datos en páginas que a lo mejor no sabes qué pueden hacer con ellas porque muchas veces las páginas también venden información. Fundamental eso. Eso. También otro punto muy importante es la monitorización de tu información. Estar siguiendo qué cosa de información tuya está disponible en la red. Y también si puedes ir buscando pues un poquito qué información tuya tiene el correo, las páginas. También el otro punto importante es el número de teléfono. Que a muchas páginas te pidan el número de teléfono. Claro. Y que eso también se puede llegar a filtrar. Y si descubres información sensible que no debería estar disponible en una página, pues pedir amablemente a la página que llegara a tomar medidas para eliminarla o modificarla sobre todo eso. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Claro, hemos comentado todo el tema de protección, también de cómo doxear a alguien. Pero lo que la gente realmente yo creo que está buscando, Mora, son las herramientas que normalmente tú utilizas a la hora de tanto protegerte como de doxear a una persona legalmente. Dejemos claro esto que legalmente, porque es importante dejarlo claro porque a lo mejor hay gente que piensa que es ilegal, no es totalmente legal porque utilizaba métodos legales. Entonces vamos a ver esas herramientas que tienes para poder llegar a, pues bueno, lo he dicho, a doxear o a protegerte de una persona. Así que si me puedes compartir pantalla sería lo ideal. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué herramientas vamos a estar utilizando. Te dejo ahí. La primera, Intelligent X, que ya muchos la conocen. Vale, ahí la estamos viendo, sí. Mario la ha sacado varias veces. Sí, de hecho nosotros tenemos un vídeo en el canal hablando de esta herramienta. La verdad que es fundamental. Es de pago, pero también hay algunos resultados gratuitos, la pueden utilizar. La siguiente es Hunter.io. Esta es más enfocada a empresas. Reconocer tanto correos de empresas. Más empresarial, enfocada al entorno empresarial. También tenemos los Google Docs. Son pequeños comandos que utiliza Google para filtrar un poquito más precisa la información que vayas a querer utilizar. GitHub, que ahorita vamos a verlo un poquito más adelante. APIOS, que este es para recopilar información de correos, también de números telefónicos. Los industries, que es como APIOS, pero está mejor hecho. Tiene más funcionalidades. Este te lo deja en un formato más limpio. Expose.lol Este nos va a ayudar a, si es que el correo tiene alguna filtración, dejarlo en las contraseñas en texto plano. Como I have impounded, pero este sí te va a dejar la contraseña. TempMail, lo también importante. Si te quieres registrar en una página, pero no quieres llegar a poner tu correo. Como lo hablamos antes de estar utilizando 80 correos. Pues si es algo, una página no tan importante, que no quieres dejar tus datos, tu correo, cosas importantes, pues utilizarlo y cuando ya no lo desites, lo desechas. Vale, pues me habías comentado que íbamos a estar viendo también el caso de Mario. Obviamente que tenemos autorización para que no conozca al pingüino de Mario. También es un creador de contenido que en este caso vamos a estar viendo cierta información que tiene antigua. Ya puesta él. Y bueno, como es una persona pública, pues tenéis también un nombre y apellidos completos en LinkedIn. Por lo que en este caso vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque a mí ya has dicho que a través de GitHub se puede llegar a conseguir cierta información de una persona, ¿no? Sí, se puede llegar a filtrar tanto el nombre como el correo. Y en el caso de que no llegaras a activar la opción en privacidad de que no se te filtre el correo. Y también vamos a ver si puede explicar un poquito después de que les diga el ejemplo de cómo se puede llegar a evitar o cómo puede llegar a evitar que se te filtre el correo. Lo primero que vamos a hacer es ir buscando en los repositorios disponibles públicos alguno que no diga for. Si no dice for, está correcto. Vamos a ir buscando. Yo recomiendo, yo lo hago normalmente con repositorios antiguos. Por ejemplo, este, borrar archivos. Claro, que a lo mejor no le ha dado tanto cariño la persona y no se ha preocupado tanto, ¿no? En este caso. Claro. Como pueden ver, aquí algunos dicen verificado y otros no tienen ese pequeño sello. Lo vamos a probar primero con los verificados para que vean un poquito cómo se puede ver. Cuando está correctamente configurado, le ponemos .patch al final del URL. Y como vemos, dice Mario y una cadena así. Sí, como que está encodeado, ¿no? Puede ser, o sea, tenemos ahí como encodeado para que no se vea del todo bien. La segunda que vamos a verificar es este comment. Y vamos a poner el .patch. Y como podemos ver aquí, aquí se nos pone nombre un poquito raro, pero es por cositas del GitHub. Y podemos ver que aquí se ha filtrado el correo. Curioso, tío. Esto sí que nunca lo había visto. Y además es que tenemos hasta el nombre y apellidos y el correo. En texto, claro. La verdad que está curioso. Vale, pues tenemos el correo de Mario por ahí. Vamos a probarlo, ¿no? En este caso. Sí, vamos a copiarlo. Y lo vamos a probar en E-Pios. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña búsqueda aquí. Hacemos el pequeño .patch. En este caso, E-Pios nos va a mostrar información sobre este correo, ¿no? O nos va a mostrar las credenciales. No, la información que puede llegar a tener el correo. Vale, vale, vale. Perfecto. Herramienta que es muy útil y que yo no conocía. Aquí podemos inspeccionar. Lo podemos quitar si les molesta. Esto puede. Como podemos ver, nos pone el .patch. Porque no quieren irse a iHavingPone, pues aquí ya lo tiene. También tenemos este, que no sé qué sea. Sí, no sé. Skype vemos por ahí. Skype, el correo. Estoy viendo que como hay campos que están en gris, ¿no? En ese sentido. Eso me imagino que pagando una versión premium tendríamos los campos. Por lo que puedo llegar a ver, ¿no? Sí, pero así como está gratis, también nos puede ayudar bastante. Sí, no, no, no. Claro, claro. Puede ser información super útil. También podemos probar mi correo. Correo antiguo, chicos. No penséis que es el correo. Claro, y el catch al final está para evitar todo el tema de que se pueda automatizar y botearlo, ¿no? Para que no se hagan múltiples peticiones. El pingüino, pues mira, un pingüino como el pingüino de Mario. Ahí está, como el pingüino de Mario. Vale, ahí está buscando. Ya también tu correo. Esto puede tardar. Un poquito, ¿no? Suele tardar ahí. Sí, si no, mientras tanto podemos utilizar otra herramienta. Aquí está. Vale, ahí lo tenemos. ¿Eso por qué lo quitas? Para que no se vea tan feo. Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, aquí hay un correo que no muestra tanta información. Point4. Aquí, websites, pues no dice ninguna. Está el academia.eu, Instagram. Sí, pero no. Y aquí, dices que ya no. Tampoco nos da mucha información. Así es como se debería ver un buen correo. No nos da mucha información. Vamos a pasar. Este nada más es explicación porque este es de pago y ahorita mismo está disponible gratuito. Bueno, no pasa nada. Al final, esto, chicos, es para si os interesa utilizar herramientas de pago que seáis conscientes de que existen y de que seguramente vaya a tener, pues bueno, al final, mayores resultados. Sí, exactamente, mejores resultados, pero que tiene que hacer una mínima inversión. Ya lo vimos en el vídeo anterior con The Hatchet, que lo estuvimos pagando. Bueno, en este caso tenemos otras herramientas. Ahí estás utilizando la de Exposet, ¿no? Aquí podemos ver Exposet. Podemos ver contraseña, correo. Uf, muy buena herramienta esta, ¿eh? Y encima gratuita. Claro. Muy, muy buena, muy buena. Y información que se llevó a filtrar en las contraseñas en texto claro. Sí, sí, no, no, las contraseñas en texto claro y además sin ningún tipo de pago porque la mayoría de, al final, tenéis que recordar que la mayoría de aplicaciones de estas, para que te suelten contraseñas en texto claro, hay que pagar. Entonces, esta la tenemos totalmente gratuita. Joder, está de locos, tío. No la conocía, ¿eh? La de Exposet tampoco. Sí, es muy buena herramienta que la llegué a ver en un grupo de Telegram y me gustó bastante y pues la estoy compartiendo ahorita con ustedes. Perfecto, buena. Por ejemplo, otro correo. Aquí vemos el otro correo. Por ejemplo, el mío. Vamos a ver si encuentro algo. Y aquí está el good news. Ahí no está. Y nos dice que no ha encontrado ninguna brecha de seguridad. No ha encontrado absolutamente nada. Eso está, la verdad, que de maravilla. Ahí ya sabemos también, podemos verificar si nuestro correo, pues tenemos que cambiar ciertas cosas, ciertas contraseñas o no. También es un método de prevención. Pues los Google logs, vamos a hacer un pequeño resumen. Que eso ya es un tema demasiado extenso. Es muy extenso. Tampoco nos vamos a meter detalladamente. Pero bueno, ahí tenéis ciertas cositas que va a enseñar ahora Mora. Solo para que tengáis una idea. Ahí lo tenéis. La página donde está se llama boxpeeper.com, ¿no? Sí, es un pequeño blog que están hablando sobre Google Talk. Igualmente, chicos, lo dejaremos todo en la descripción. Todos los recursos que estamos compartiendo de herramientas y tal estarán en la descripción de este vídeo. Simplemente lo consultáis y podéis acceder. Aquí podemos buscar tanto archivos de texto que estén guardados en algún servidor, que no estén configurados correctamente, que llegan a filtrar contraseñas, información de personas. También podemos buscar por nombres. Podemos que nos filtre exactamente por una búsqueda exacta de un nombre que queramos hacer. Esto también lo utilizo bastante en el tema de buscar a ciertas personas. Formación un poquito más específica. Muchas veces, pues, llega a soltar, pues, sí, información de algunos sitios que pueda llegar a estar loggeado. También es de las herramientas que mostramos anteriormente. Hasta cierto punto llegan a utilizar pequeños Google Docs, pero más extensos, más específicos. Vamos a poner, por ejemplo, en Google. Sí, es una búsqueda rápida en Google. En text, dos puntos y, no sé, Mario, aquí. Por ejemplo, vemos que aquí hay un Mario, que no creo que sea él. No, creo que no. No, 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 no tiene pena. Aquí es ir buscando, ir cambiando un poquito la sintaxis. No pasa nada al final, no encuentra nada así, es ir mirando. Sí, es ir buscando aquí. También podemos quitar los textos, poner comillas. Bueno, mejor separado, porque no lo ha registrado así juntos. O sea, Mario Álvarez se podría... Es únicamente Mario Álvarez. Es ir buscando aquí. Ahí está, por ejemplo, aquí salió por la Hacking. Ahí sale nuestra academia, chicos. Bueno, dicho, ahí ya tenemos su... Simplemente es ir buscando, fuceando un poquito y, como veis, pues la verdad que al final Google tenéis que recordar que es un publicador público. Qué bueno. También puedes usar el, con aquí, Mario por Álvarez. Pues ya es ir aprendiendo también el Google, que llega a poner un poquito más estricto en ese tema. Sí, que por ejemplo ahí tendríamos el Instagram de... Ah, bueno, no, pero no es el de Mario. Es una pena que hay muchos. Pero bueno, ya sabiendo el nombre y apellido del LinkedIn, ahí ya también podríamos cruzar información y buscarlo también en Instagram, a ver si tiene una cuenta personal. Y bueno, se podría llegar a hacer ciertas cosas. Es que sabiendo, como has dicho tú antes, Mora, muy bien, sabiendo los nombres y apellidos, porque en este caso ha puesto el nombre completo en el correo, podemos ya cruzar bastante información, ¿no? Para saber bastante. Claro, aquí vemos un pingüino, creo que es la cuenta de Mario. Sí, un Pinterest, a lo mejor. A lo mejor, sí. Sí, es posible. Esto es ir buscando e ir conectando también otras herramientas para ir conectando. Esto es Maltego, que puedes ir haciendo tu gráfica, ir conectando los puntos, ir filtrando información, que esto es así. Es el que busca, encuentra y ir filtrando la mayor información posible que encuentre. Aquí también podemos ir buscando contactos, GitHub, que muchas veces las personas pueden llegar a poner bastante información en el GitHub, como todas sus redes sociales. O si es que llegan a tener canal de YouTube, lo ponen. Pues sí, el LinkedIn también puede llegar a tener bastante información. Hombre, el LinkedIn es una carta de presentación, sobre todo para la gente, fundamental. Y es donde, sobre todo las personas, más información pueden sacar. Claro, yo he llegado a encontrar personas que con su correo, llegar a tener todo con el currículum puesto en el PDF ya. Dónde vive, cuánto espera ganar, o cuáles son sus fuertes, sus debilidades. Y pues eso. Bastante información de una persona. Información para llegar a ser un currículum entero de la persona. Joder, claro, hasta ese punto, loco. Google es una excelente herramienta que tanto para el bien como para el mal se puede utilizar. Eso es nada más saber usarla, buscar, leer, informarse y tener el conocimiento de todo lo que puede llegar a ser con Google. Es otra herramienta más. De las herramientas al final más potentes, como hemos visto. Podemos usar para ir buscando cositas, ya sea de personas, la misma empresa. Pequeños dork ya hechos, también podemos buscar dork en ProDB. Pero si ya es más enfocado a vulnerabilidades. A vulnerabilidades, no tanto a la parte que estábamos comentando antes, de que no era al final, pues bueno, sin consentimiento alguno, pues no se puede llegar a hacer. Bueno, buscar en general sí que se puede llegar a hacer, no se puede llegar a explotar en este caso. Claro, como lo vimos de explotar vulnerabilidades para conseguir información de personas, pues igual también puedes usar los dorks para intentar hacer esa pequeña explotación y conseguir información de la persona. Bueno, quedaría Intelligent X, pero bueno, sí que es verdad chicos, que ya lo tocamos en el vídeo anterior. O sea que tampoco pasa. Pues sí, como dije, es de pago y pueden registrarse con el TempMail, pero pues es mejor que se hagan su cuenta ahí y lo tengan todo para que no se te vaya acumulando tantas correos. No te pasas ni qué hacer. Pues Mora, la verdad que muchas gracias por aportarnos todas estas herramientas. La verdad que seguramente nos las vamos a apuntar todos, yo el primero. Yo creo que la gente la verdad que estará bastante agradecida. Pues nada Mora, muchísimas gracias por aportarnos toda esta información. Yo creo que le vamos a dar un muy buen uso. Al final yo creo que es un tema muy interesante, el tema del doxing, el tema de jersey, sobre todo de todas las técnicas que tenemos en OSINT y además de las herramientas que tenemos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias. Despide tú con lo que quieras y lo dicho, a ver si te traemos también otra vez en el canal para otro tema. Pues muchas gracias a Hakavis y a toda la comunidad que a veces se la pasa ahí apoyando los videos, tanto de Hakavis como de Mario y de Mr. White. Y pues nada, que espero no utilicen la información que les acabo de dar para cositas malas. Importante, eso está bien, está bien que lo digas porque es importante que siempre se utilice con fines éticos. Claro, para buscar información necesaria que ustedes necesiten y no abusar de personas o llegar a extorsionar personas, lo que sea, que lo lleguen a utilizar de la manera correcta y no se pasen al lado oscuro. Exacto. Pues nada Mora, lo dicho, muchísimas gracias por estar por aquí y ya nos veremos en otro vídeo. ¿Vale? Un abrazo tío. Ya. Adiós. Chao, 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 chao. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Ha sido una charla impresionante chicos, no tiene otro nombre. La verdad que ha sido bastante larga, bastante extensa y con una información que hasta yo he aprendido muchísimo. Así que lo dicho chicos, si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentar, suscribiros si no lo estáis para que el canal se pueda llegar a posicionar más arriba y enseñarle este maravilloso mundo a la gente, que es el mundo de la ciberseguridad. Y si os gustan vídeos como este, seguiremos trayendo gente, porque al final lo quiero convertir en una serie de contenidos así muy técnicos, gente que sepa muchísimo sobre el contenido. Está divulgando y yo creo que puede ser una serie muy, pero que muy beneficiosa para vosotros a la hora de aprender nuevas habilidades técnicas en el ámbito de la ciberseguridad. Así que nada chicos, como siempre, el Tito Hakabis se despide. Nos vemos la semana que viene con otro pedazo de vídeo. Chao, 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 chao chicos.